¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo un video sobre mostrándoles unos productos de la tienda Dresslink. Y bueno, espero que les guste. Y vamos a comenzar. Bueno, ustedes ya habrán escuchado de esa tienda Dresslink. Es una tienda económica, tiene productos chinos, coreanos, no sé, creo que más chinos creo que es. Y algunas cosas creo que son coreanos. Mejor dicho, cosas asiáticas. Y bueno, vamos a mostrar los productos. Seguramente son poquitas cositas, pero les voy a enseñar porque la verdad me encantaron cada una de ellas. Así que vamos a verlas. Bueno, la gorrita de acá sí me ha gustado. Esta de acá es así en color, así fucsia, bien encendido el color. Pero está muy, muy, muy bonita porque el material está muy bueno. No se ve como que mal hecho. Porque a veces pasa eso, pasa eso mucho con esas, con las páginas. De que a veces cuando te llega algo, a veces te llegan como que las cosas como que, no sé. Ustedes saben, la calidad a veces es un poquito distinta. Pero se siente cuando está un producto bien hecho. Así que este sí me gustó. Este de acá. Y bueno, me gustó más porque tiene esta bolita y se ve bonito, la verdad. A mí sí, a mí sí me gustan estos tipos de gorritos. Me gustan mucho, se ven, se ven bonita. Pueden verla, ahí está. Ven. Se ve bonita. Bueno, ahora vamos con el otro. El otro son... A ver. Son unas botas. Bueno, estos son los que a mí me ofrecieron. Y sí, sí me gustó. Dije, bueno, voy a probar. De zapatos, soy talla 38. Y estas me gustaron. Bueno, a mí me ofrecieron estas y sí dije, bueno, está bien. Las acepté porque sí estaban bonitas. Y me gustó por el color también. Espérenme que... Ay, ok. Son así. Parece que hubiese matado un mapache, un zorrillo por ahí. Pero no están bonitas, aunque tal vez me va a dar un poquito de alergia. Pero están bonitas, miren. Ven. Ok. Yo las voy a mirar bien porque quiero ustedes mostrarles bien cómo es. La parte de atrás, de adentro, es así. Está bien. O sea, no es de la calidad, está bien. Y sí se nota que son gruesitas en la parte de acá. Sí se nota que están gruesas. No las veo así como que unas Goku de viluchas. Lo que sí. Ya les digo, las Goku. Estas ahora son unas Saiyajin. Están bien convertidas. Pero está bonita. Me gusta porque se ve diferente. Pero está bonita. Ahí está. Está bonita. Han acomodado la parte de la plantilla. Espérenme. Ok. Es así. Ok. Ahora sí. Ahí pueden ver. Yo estoy bien en fashion. Bueno, me puse mi vestida en antes. Pero bueno, estoy con estas leggings porque hace mucho frío. Y estas botas son así. ¿Ven ver? Están bonitas. Saben que abrigan un montón. Estas están bien bonitas. Me gusta este color. Se ve más bonita estas de acá. No sé ustedes, pero me gusta bastante esta. Esta parte de acá. Bueno, tiene que acomodarla bien. Ahí está. Bueno, lo otro también que me gustó mucho fue esta carterita. El color me gustó porque no suelo tener bolsos de esta, bolsos así de este color. Y me gustó por el tamaño porque es un tamaño medio. No es una cartera súper grandota. Que digamos, pero me gustó como es. Tiene acá un brochecito así con imán. Y en la parte de acá me gustó también porque trae a los dos lados. Trae cierres hasta acá. Y en la parte de acá trae lo que es un bolsillito más. Y también trae lo que es la corredita. Acá para los costados. Este sí me agradó. Las cosas que me ha mandado Dressling, la verdad que desde sincera, me ha gustado muchísimo. El material me ha gustado bastante. Y el material también de este bolso también me gustó. ¿Ven? Está bonita. Y el color también está bonito, la verdad. Sí, me gusta como cae este color con este color menta. ¿Menta? ¿Será bien menta, verdad? Porque está bien bonita. No la veo mal. Está bien muy bonita este bolsito. Y hay en varios colores. Así como las botas y así como el gorrito. También hay diferentes colores. Que la verdad sí les va a gustar. La verdad es que cuando uno entra en esas tiendas, da ganas de agarrar todo. Porque hay tantas cosas que hay bonitas ahí. Y sí, a mí me gustaron mucho. Pero me agradó más este bolsito por lo pequeño. Y es bien cómodo de agarrarlo de acá. Es lo que más me gustó. Miren. Esta parte me agradó. ¿Ven? Se acomoda muy bien. Y está muy bonita este bolso. Ahora, por último, es esta casaca. O como le quieran llamar. Es así en tono rosa. Tiene bolsillo a la parte de acá. Yo la pedí en talla L, creo. Si no me equivoco. Yo la pedí en talla grande. Porque prefiero tener una talla que sea grande. Prefiero que me quede grande que me quede pequeñito. O apretado al cuete. Así que. Esta de acá trae un cierre aquí en una manga. El material está bien hecho. Sí me gustó esta también. La parte de acá también me gustó. Porque es más práctico para colgarla en cualquier lado. Y me agradó. Porque yo ya la he utilizado. Y no se ha malogrado. Ni mucho menos se ha descocido. O se habrá salido con un hilo por ahí. Para nada. Yo, como les digo, ya la utilicé. ¿Ven? La parte de las costuras de acá están bien hechas. Y los bolsillos traen lo que es un... 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 Este botoncito. Por si acaso quieras poner algo ahí. No quieras que se te salga. Pero a mí me gustó esta de acá. Y está incluso en oferta. Esta de acá está en oferta ahorita. Así como el gorrito. Creo que también. Porque hay cosas que así estaban en oferta. Y una de esas era esta de acá. ¿Ven? ¿Ven? Esta. Esta fue la que más me gustó. Esto, pero... La estoy probando. Es así. Y trae el cierre. De esta manera. ¿Ven? ¿Ven? Y bueno, bueno, chicas. Ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Estos cuatro productos. Que la verdad a mí se me fascinaron. Me enamoré de cada uno de ellas. Me gustó mucho esta casaca o como le quieran llamar. Las botas están muy bonitas. Lo que me gustó fue el detalle del peluchón que lleva ahí. Así que no te entre frío por ahí. Es lo que más me gustó. Porque ahorita aquí en Japón está el frío muy fuerte. Y bueno, ustedes saben cómo es el invierno. La verdad es feo. Pero bueno, lo bueno es que te puedes abrigar. Te puedes poner más ropita. Pero bueno, espero que les haya gustado, chicas, estas prendas. Y no te olvides que acá abajo en la cajita de descripción. Te voy a estar dejando los links para que tú vayas a mirar. Si es que te gustaron alguna de estas cuatro prendas. Bueno, puedes ir allá también. Lo que sí les puedo decir es que la página sí es segura. Ustedes pueden contactarse con ella si es que tienen alguna duda. Y bueno, a mí nunca me han fallado. Así que eso por eso que les digo. A mí sí me ha gustado. Y bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y gracias por verme. Bye, bye.